¡Hola! Y bienvenidos al canal de DarkSkull2 Estamos continuando el episodio donde me quedé en el anterior, acá en la tienda del pollito Vamos a seguir, pero primero, por los lockers aquí Vamos a conseguir las monedas Ya tenemos las monedas y nos vamos a echar Y nos encontramos con un pasillo lleno de zombies Ya hay alguien a quien rescatar, así que vamos por él Antes de que lo maten Poso de todos los zombies, me voy por él Ah, quiero disculparme porque estoy un poquito afónico porque me enfermé de la garganta Bueno, y así está la historia Un poquito afónico, de vez en cuando voy a toser uno o dos veces Así que me disculparán los grandes zombies, acá hay uno ¡Boma! Ya cayó otro Rescatamos a este chico Gracias con las monedas Seguimos buscando más monedas porque sirve a comprar habilidades No sé, usa tu manzana, vamos a ver el poder especial, vamos a contar unas cuantas cabezadas. Listo. Ahora contra el trofe, no, lo mataron. Un policía. Muchas gracias. ¿Qué es el problema, hombre? Esquivamos las balas, esquivamos las balas, esquivamos las balas. ¡Toma! Un perro con su arma, no es verdad. Listo. La morada sube tan mal. La molestia de los casilleros. Y continuamos. Rompemos esta vuelta, puede pasar. ¡Apatas! Ya. Se escapa uno. El zombie kamikaze. Estos cuerpos están rotando en sus armas. ¡Explotarán! 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 ¿Cómo fue eso divertido? ¡No! ¡Rayos! Me comeré un chupetín. Listo. Seguimos. Pero primero voy a ir por esta puertita que abrí. Que hay otro chupetín. ¡Ja, ja! ¡Así que vamos! ¡Eh! ¿Más locas? No. Me confundí. Vamos. A ver, ¿qué le puede encontrar ahora? ¡Un zombie conduciendo un bus! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ah, ¿qué diablos es esto? Toma, zombie. Muy bien. A ver, 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 a ver. Ah. Listo. Y bajamos. Y hay otra persona a quien salvar. ¡Te vamos a salvar, niña! ¡Espera! No. Paso de esta. ¡Son mis bombas! ¡Son mis bombas! ¡Son mis bombas! ¡Me escapó! ¡Me escapó! ¡Me escapó! ¡Me escapó! ¡Esplota! ¡Esplota! ¡Escapé! ¡Uh! ¡Ya! Y faltan dos zombies, ¿me falta? ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Está bien, niña! ¡Te hemos rescatado! Bueno, monedas que me das, y abrimos lockers. Cuatro de ocho salvados. ¡Muy bien! ¡No! ¡Más zombies! ¡Pulsa el círculo! ¡Y X para rematar a los zombies caídos! ¡Listo! ¡Cortamos! ¡Tomen, bichos! ¡Este falta que está en el suelo! ¡Me molesta mucho! ¡Listo! ¡Todos! Bueno, un poco de lockers. ¡Listo! 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 ¡No hay problema! ¡Hare esto como que seguido! ¡Hasta el próximo pollito! Y luego continuaré. Así que vamos a hacer. ¡Mira a los de esos malditos que hicieron nuestra escuela! Sí, pero me da a mi trabajo de mi calculus en el frio. Tenemos todas las monedas que se puedan. Ahí hay un zombie creo. Dos, dos supervivientes. Disculpen. ¡Ah! ¡No me cierres la puerta! ¡No me cierres la puerta! ¡Me cerro la puerta! ¡No me cierres la puerta! ¡Dos estudiantes con bombas! ¡Amor zombie! Ya. Tengo que evitar que esos zombies prendidos quemen a los supervivientes que están con bombas. Así que tú. He visto la manera de matar a los zombies. ¡Ah! Ya, ya. Listo. Y un baile en barra para todos. ¡No! 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 No habla japonés. Si, ok. Pero estoy seguro. Ah, listo. Ahí está el trofeo. Cortamos aquí. Cortamos acá. Cortamos allá. Y vamos. Uy, mucho aire. Vamos, seguimos. Espera, no me estaré olvidando algo ahí. No creo, no creo. Ah, eso. No, ya está. No, no, si me faltaban monedas. ¡Monedas, monedas, monedas! ¡Monedas para habilidades, sí! Falta un Tacho ahí. Listo. ¡Rompe, Tacho, rompete! ¿Esto se puede romper? No. Bueno, sí, sí. Seguimos. Ok. Un corte diagonal. ¡Tatán! Y vamos. No estaré olvidándome nada por aquí, nada por allá. No, seguimos. ¡Claro! No, se me rompe. Vamos, pared ahora. ¡Sí! ¿Más Tachos? Hay algo más escrito. Vamos a jugar... ...básquetbol con los zombies. Ahí dice la puerta, así que... ...en tres minutos tengo que meter todas las características que puede ser. Un poco. Así que vamos a contar los zombies. La humanidad o los zombies. ¿Quién ganará? Obvio que la humanidad. ¿Qué? El juego ya ha empezado. ¡Zombie basquetbol! En tiempo que estás matando a los zombies. ¿Cuántos veces puedes romper? Bueno, eso sí. Yo soy el basquetbolista. Tres pocos. ¿Qué tenemos aquí esta vez? ¿Basquetbol? ¿Por qué basquetbol? No. No pierdas mi cabeza con las ruedas. Estos sin tujes. Cortamos las cabezas de los defensores. Estos defensores. Defesores porque mi hermano cortó la cabeza y viene uno a atacarlas. Eh, ahí está. Voy a matar a este acá primero. Es lo que sí parecía yo. Siempre quedando esperando que... ...que la gente llegase para que tire y poderlas atacar. Voy a tratar de hacer triples. Después de que mate al defensista. Venga, venga, venga. Ah, no me dejan. Ya, ya. Rápido, rápido, venga. Tengo tres puntos. Llegó otro. Me quedan... ...un minuto, 58 segundos. Así que vamos rápido. Ahora con burristas. Arrayo. Actiamos esto. Montana. El poder. La estrellita. Tres puntos. Un minuto, una pausa. Un minuto, un minuto. Faltado punto! El David, listo. ¡Qué otopie! Elィ��도 debaían. El готовo Los zombies están siendo slaughtered. Increíble juego, Juliet. No puedo esperar a verte en acción de nuevo. Un zombie bomba. No puedo escapar. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ahí! 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 ¡Eso! Aquí me quedaré por hoy, pero primero vamos a hacer unas compras, a ver qué encontramos. A ver, vias y mejoras. No, nada bueno. Habilidades. Vamos a comprar... Corte potente. Cuadra a cuadra. Triángulo. Listo. Me encanta otro más. Giro armadillo. XX cuadrado. Listo. Y me alcanza por uno más, así que... ¡Vamos a ver esto! Tenemos todas las habilidades por ahora. Así que salimos. Bueno muchachos, espero que les haya gustado y aquí dejaré por este día. Y no se olviden centralizar el próximo día, es decir, mañana, para poner el siguiente capítulo. Eso sería todo. Espero que disfruten su buena noche y ya nos veremos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!